¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no está mal carnicero, levanta la boca con que ha podido, cuando vio, que es un torano exigente duro, con el pollo yo he encontrado. Y de mí, o mi rato más uso, donde es un dinero señora, y de contrar, que es un torano exigente duro. La historia de la patrita que conquistó el barrio de tu asalto Y me suena Y me suena porque llega de mi camilla No va a mirar los deberes No va a mirar todos No va a mirar No va a mirar los deberes No va a mirar los deberes No va a mirar los deberes porque la tierra de más no necesitará ninguna cala de piedra para allá afuera la bendita y el de tu partidieros más de su recorreros de toda la vida y que arregla de mi pueblo maldito chanta vida hay otra gracia tiene que el parte de la mesa de la vida y el de tu partidieros de la vida la vida aquí va a perder esa ilusión para tu rito y el cuerpo sin vergüenza que llegue a tu suyo de la fuerza progresa del viviente que con ustedes se llenan con por si yo y no me engancia malditas de la pero se tiene que el cuerpo no tenga colgada a la hermana y a una sola de una de los medios que llevan unión para no irnos pero vale y no me engancia y no me engancia me engancia y no me engancia ¡Gracias! 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 No se reloquece a mi camino, se levanta el partido, yo me dejo mal. Por el cambio del cielo, tígame a mi camino, empiezo yo mi pareja, hay una casita pegada para jugar, para un pueblo que tiene que ser afana. No se reloquece a mi camino, que mi el pecado, que se va a partir y me da un trozo. Hay que confío, hay que no tiempo, vamos sin niño y nos va a querer. Hay que saber toda la pesada madrita, que me hace poder decir la preamita. Recuerdo que, me hablan tanto de mí, hoy que son, y me cerca de la banda, y a parte de irme, y me siento enciana, de la mano que pone a esa maceta, y en la boca, pensando en tu cosera. Recuerdo que, me saca de esa puerta, y me saca de esa puerta. Lo mismo que, me saca de esa puerta, y me saca de esa puerta, y me saca de esa puerta. ¡Ajno! Yo me despido, yo me saca de esa puerta, y me saca de esa puerta. Yo me despido, yo me saca de esa puerta, y me saca de esa puerta. y en esos banditos que hay en mi cadena se me ha sentido porque pasó en mi plaza mía no pierde cualquiera y en el desmontado con los banderas y tu presión y tu presión y tu presión que pasó para ti donde se asientan donde se asientan donde se asientan y tu casa no flore y tu casa no flore y tu casa no flore en los cantitos de mi torre de mi torre de mi torre de mi torre y tu casa no flore sobre la puerta para que tu clave y tu casa no se asienta y tu casa no se asienta y tu casa no flore 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 para mi niño, la sangre de mi madre, padre. Vení a mano, infeliz, yo he dado de amor, padre. Y la canción, es un gran serón, niño, tan frío, es un gran serón. A que duvente, a ese carriente que te impide, no sé qué falta que no se diga de tanto amor, sin ir a la tienda que haces retornada, la otra es la que yo decía, que las miro en el acero de mi olada, y a su alegría, venía mía, por hacer el reto en su cielo, venía mía, por hacer eso del malo cañero, venía mía, por hacer eso del malo cañero, venía mía, y disfrutar con el sueño, de venir recuerdos sobre el reto en tu coja. ¡Suscríbete al malo cañero, venía mía, 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 venía mía mía, venía mía, venía mía, venía mía mía, venía mía, venía mía, venía mía mía, venía mía mía, venía mía, venía mía mía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.